Buen día amigos, saludos hoy para ti y a todos tus seguidores desde Ensenada, Baja California, la capital del vino y el queso. Para los que no nos conocen les platico rápidamente, somos el puerto más visitado en todo México por nuestros cruceros turísticos. Contamos con las carreras fuera de camino como la Baja 1000, la Baja 500 y somos considerados como la cuna principal del vino y el queso. Tenemos más lugares que visitar como San Pedro Mártir, como La Bufadora, Las Cañadas y aquí justamente nuestro bello malecón de Ensenada. Para cerrar con brocha de oro les platico rápidamente de los terrenos que tenemos en venta, ubicados en el kilómetro 39. De aquí, del centro de Ensenada, hacemos 35 minutos a 40 de distancia. Los terrenos se encuentran ubicados en el kilómetro 39, a pie de carretera, pegados al retén militar, colindante con el pueblo, donde los terrenos miden mil metros cuadrados. Estos ya cuentan con el servicio de luz, son terrenos privados con su clave catastral, puliquidas y escrituras. Los terrenos miden mil metros cuadrados, 25 metros de frente, por 40 de profundidad aproximadamente. Cuestan 25 dólares el metro cuadrado, donde se piden solamente mil dólares de enganche y 200 dólares al mes. Valor total de 25 mil dólares, mil dólares de enganche y 200 dólares al mes. Esto es a pagar a 10 años y no tienen intereses, es precio congelado. Más información, ya saben amigos, comuníquense conmigo, con Moy. Ahí está mi número de teléfono, Carmen Garate, 646-126-0098. Para mí es un gusto y que tengan bonita tarde. Miremos, cada letra, 7, 8, 9, 10. ¿No es que el número se alicina? No, que el número se va con una sola letra. De las mismas letras. ¡Ya! ¡Ya! Buenos días amigos, pues miren. Eran unos monos. Los marbotas. Les quiero contar amigos que en el depósito anterior que ustedes miraron, que compré aquí en madera. Nomás oferté por uno. Sin embargo, al llegar aquí, la manager me ofreció este que si lo quería comprar por 35 dólares. Como que nadie lo quiso y ella misma directamente me lo pusió a mí Y pues lo agarramos por 35 dólares Y dijiste que vamos a aventarnos La tarea de sacarlo lo más rápido posible Porque el tiempo se agota Y mi esposa me estaba diciendo que esta letra Nos puedo rentar una sola en mil dólares ¿Cuánto me dijiste? ¿Cuántos? ¿7 dólares la cuesta la venta? ¿Venta? Entonces aquí estas Como que forman parte de un Este No sé Como de un negocio como parece de repente como si fuera un equipo de un equipo de fútbol, no sé ahorita vamos a ver este está filmado por Big Daddy y quien más no sé, el chiste que habla de lo de es del 2015 hay cuadros bonitos este cuadro está bien bonito, está limpidita aquí está otro, de New York no sé para qué sea, ustedes saben para qué es esto? una base para los páginas más letras otro cuadro esta máquina está nueva, no sé para qué es esto? una chispa esta máquina está nueva, no sé para qué es esto? para la gente que chequea cuando entra a trabajar graba el tiempo y eso va a ver pues ella está bien contenta con sus letras, dice que ahí, ahí está la pura serie esos son fierros puro fierro pariente son puros fierros como que un exhibidor Timberland a la goma mira ahí está el DVR y están las cámaras y aquí está una para aquí están varias cámaras amigos, miren y está el DVR vamos a ver si tienen algún valor y si alguien las puede comprar, es posible ¡sí! es posible ¡si se aseguró que es tinta! Puro los papeles Aquí está un banco, mira, una chispa Una cocina Aquí está un cuadro, una chico de lona Aquí está una lámpara Para poner una lámpara Ah, ya sé, las que van Este, el uso de la luz en el suelo, ¿no? ¿No andan? O sea, eran para donde están las luces LED del suelo Agustando hacia arriba Estas luces de arriba hacia abajo Más colgadas, al usarlo hacia abajo Se me hace que ha suspendido monta Mira, ve, esta ropa nueva Mira, polvo Nueva, mira Son playeras Más playeras Y estos, ¿síres? ¿Quienes? Son para el cuello, para las llaves Como que los regalaban estos Ahí está, pues haz un dato Una respiradora No sabemos si trabaja, pero Ahí está Está completito Ok, tú vio Y ahora No, no, no No, no y 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 No hay mucha ganancia Pero no hay pérdida Hay que ir a tirar basura de esto Obviamente Pero no hay pérdida Así es de que Pues vamos Vamos a terminar con esto amigos Gracias por haber estado aquí una vez más Y pues esperemos que para la próxima Sea algo mejor Nos vemos